Amigos de Radio Turquesa, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy te platicaré datos de Cancún que muy pocos conocen. Así es, aunque no lo creas, nuestra ciudad, además de ser uno de los polos turísticos más importantes de México, también es una de las ciudades más jóvenes del país. De hecho, en el año 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz solicitó al Banco de México un plan nacional de turismo para impulsar la economía del país y Cancún fue el principal impulsor. La fecha que se otorgó como el inicio de su historia fue el 20 de abril de 1970 y en un principio la isla de Cancún estaba separada del país y por ello tuvieron que construir los puentes Calinda y Nizuc. Gracias a las playas y a los paisajes que podemos encontrar, Cancún es uno de los destinos más populares a nivel mundial. Por ello, muchas parejas deciden unir sus vidas en este territorio, destacando que cada año se realizan aproximadamente 46.000 bodas. Pero eso no es todo, porque en nuestra ciudad podemos experimentar y vivir un sinfín de cosas, gracias a que es una ciudad única en México. Y esto es porque aquí no hubo influencia europea o de algún otro país, por ello no podemos encontrar arquitectura como la de Yucatán, dado que esta ciudad fue hecha para los mexicanos. De hecho, los mayas vivieron en esta parte de México y por ello en los museos se han expuesto reliquias o vestigios que pertenecieron a nuestros antepasados. Y por último, el significado de la palabra Cancún tiene muchas teorías. La más aceptada hasta hoy es nido de serpientes, debido a que en lengua maya Can significa amarillo, cuatro o serpiente, mientras que Kun se refiere a nido. Y a juntar las palabras se traduce en nido de serpientes. Por hoy ha sido todo, te invitamos a compartir este video con tus amigos y seguirnos en redes sociales.